El ciberdelincuente utilizaba un perfil falso. Se hacía pasar por un joven de 15 años para enganchar a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Su actividad en redes sociales fue rastreada por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. En coordinación con la Policía Científica de la Guardia Nacional, se le siguió la pista cibernética. Se pudo establecer que el presunto delincuente operaba desde Tlalnepantla, Estado de México. Los agresores sexuales accesan a lo que son las redes sociales, a las salas de chat, a los videojuegos, donde nuestras niñas, niños y adolescentes están interactuando con sus amigos, con sus familiares. Y estos agresores sexuales se hacen pasar por niños, los contactan, los enganchan, se ganan su confianza y los van involucrando en temas sexuales hasta solicitarles imágenes de índole sexual. El cruce de datos permitió descubrir que la red de trata estaba integrada por varios sujetos que compartían material en redes sociales. Obligaban a los menores a grabar videos de contenido sexual, para después venderlos y distribuirlos en plataformas privadas como la Deep Web. Se pudo detener al presunto líder de la red de trata con fines de explotación sexual. Realizamos lo que es el monitoreo de la red pública de internet. Cuando detectamos que un usuario está solicitando, está obligando a un niño a enviarle imágenes de índole sexual, lo que hacemos nosotros es preservar la evidencia digital, presentar la denuncia ante la fiscalía correspondiente. En los últimos tres años han sido detenidos 87 agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes que operaban a través de redes sociales. En el mismo periodo fueron rescatados 75 menores víctimas de trata con fines de explotación sexual. Para evitar ser víctima de este delito, se recomienda que los niños y jóvenes no compartan información con personas desconocidas, así como supervisar y establecer controles de acceso a páginas de internet con contenido no apto para menores. Rafael Trejo Vázquez, NMAS.